La Administración Municipal, en conjunto con la Secretaría de Salud, ha desarrollado una oferta institucional para la población con discapacidad, que incluye una variedad de actividades acordes a sus necesidades. A continuación, les compartimos la agenda. Es una programación de bienestar integral para esta población con discapacidad, la cual va de esta manera. El lunes, con salud pública, profesionales de salud pública de la ES Hospital San Rafael de Andes, en Ciudadela Educativa, Sala Infantil, de 9 a 10 de la mañana. Los martes, las profesionales de la Secretaría de Salud y Bienestar Social vamos a dar talleres, vamos a realizar actividades para el fortalecimiento psicosocial. Los miércoles va a haber una caminata que sale desde Centro Vida, de 7 de la mañana sale la caminata. Los jueves va a ser en el gimnasio municipal de 9 a 10 y los viernes también de 9 a 10, aquí en Ciudadela Educativa, Sala Infantil, se va a dar arte y manualidades. Estos espacios son muy buenos para ellos, ya que ellos interactúan, ahí ven, mejor dicho, concentrados, aprenden, aparte de que en el momento se les olvida su discapacidad. Estos espacios que hace la Alcaldía Municipal, en conjunto con la Secretaría de Salud, son unos espacios para todo tipo de discapacidad. Y nosotros como ACADI Asociación Andina con Capacidad Diferente, siempre participamos en todos estos espacios. Y así mismo hago la invitación a las personas que no sepan dónde dirigirse, está esta asociación andina, ACADI, pero también para que personas con discapacidad aprovechemos todos estos espacios. Estos espacios están diseñados para proporcionar entornos seguros donde la población pueda aprender y disfrutar plenamente. Estas actividades están regidas por la Ley 1618 de 2013 de Inclusión de Personas con Discapacidad, que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. La Administración Municipal crea estos espacios para incluir a la población con discapacidad, a que puedan fortalecer sus distintas capacidades, a que puedan comprender y ponerse en el lugar de las discapacidades que tienen sus compañeros y de esta manera crear una comunidad más incluyente, más empática con el otro. Invitamos a toda la población con discapacidad a participar en estos espacios que continuarán realizándose durante todo el año. Para obtener más información sobre la agenda, pueden acercarse a la Secretaría de Salud y Bienestar Social.